hola a todos en este vídeo les voy a enseñar a cómo crear una reunión en microsoft teams para ello lo primero que vamos a hacer es entrar en la aplicación de microsoft teams y luego iniciar sesión en nuestro perfil como lo pueden ver yo ya estoy dentro de mi perfil y ahora lo que tienes que hacer es tenemos dos opciones verán la primera es simplemente en la sección de chat seleccionar un chat el cual esté abierto puede ser uno de estos y luego presionar en esta opción que dice unirse aquí es para entrar a conversaciones que ya están hechas pero si tú quisieras crear una reunión desde cero lo que tienes que hacer es presionar acá en donde dice reunirse y luego seleccionar una de estas dos opciones puedes presionar la de reunirse ahora en donde tú vas a crear tu propia sala o tu propia videollamada y vas a poder enviar invitaciones a otras personas para que se metan a tu reunión o puedes seleccionar esta otra que dice reunirse más tarde con la cual vas a poder programar una fecha y hora para que un grupo de personas se reúnan en una sala si nosotros queremos crear una en este instante presionamos en reunirse ahora esperamos que cargue esta página aquí simplemente ajustamos nuestro micrófono y nuestra cámara para ajustar el vídeo y el audio y luego presionamos en unirse ahora esperamos que se cargue vamos a darle unos segundos y bien de esa manera ya tenemos nuestra propia sala de microsoft things ahora solo es cuestión de presionar aquí en enter compartir invitación copiar el vínculo de la reunión y luego compartir este vínculo a las personas para que se puedan meter y bien es así de fácil como puedes crear una reunión en microsoft things esto fue todo por este vídeo deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala en los comentarios